La lectura de la carta de San Pablo a los filipenses. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que andan según el modelo que tienen en mí. Porque, como les decía muchas veces, y ahora los repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa. Con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y ignorados, mi alegría y mi corazón, manténganse así en el Señor, queridos. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. A celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Alleluia, 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 Alleluia. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, a prisa. Siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Él contestó, cien fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. La paz esté con ustedes, hermanos en Cristo. Soy el padre Steven Embarato, sacerdote por la vida y co-anfitrión del programa Defendiendo la Vida, producido por EWTN y Sacerdotes por la Vida. En el Evangelio escuchamos, el amo felicitó al administrador por obrar prudentemente. Hermanos, no creo que haya mejor ejemplo de lo que habla Jesús aquí que lo que vemos en nuestro país y tal vez en el mundo, pero por seguro acá en Estados Unidos, he mencionado esto anteriormente en las últimas tres semanas, las fuerzas del mal que están atacando a nuestros hermanos no nacidos, a nuestros ancianos discapacitados y que atacan el matrimonio tradicional, tratando de destruir la familia y eliminar la libertad religiosa, están unidos y comprometidos con su agenda del mal. Y al mismo tiempo, se puede decir que nosotros, los hijos de la luz, estamos divididos y en general no estamos tan comprometidos como deberíamos, tomando en cuenta en especial todo lo que está en riesgo. Hoy me gustaría hablar de la unidad nuevamente, un tema recurrente para mí, y añadir a lo que hablamos ayer. La fe católica debe tratarse de la unidad. La trinidad es la perfección de la unidad y como cristianos deberíamos estar unidos en la verdad. Pero sabemos que eso no es exactamente cierto en el cristianismo. Los católicos y los cristianos de otras denominaciones a menudo están divididos por diferentes aspectos de nuestras doctrinas. Queridos hermanos, a pesar que estén en desacuerdo en lo que creemos, todos sostenemos la Biblia como la verdad. Y la verdad no puede contradecirse a sí misma. Es algo objetivo. Es inmutable, incambiable. Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana. Y no es autocontradictoria. Así que si la Biblia es la verdad y dos interpretaciones de la Biblia son diferentes y la Biblia no puede contradecirse a sí misma, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir varias cosas. O bien, mi interpretación está mala, la interpretación de la otra persona está mala, o los dos estamos equivocados. Los dos no podemos estar en lo correcto. Así que apliquemos esto a nuestra fe, que es la verdad plena arraigada en Jesucristo en unión con el Padre y su iglesia. Nuestra fe se trata de la unidad, de que se trata de la enseñanza moral absoluta y la unidad en el magisterio. Tenemos una situación en nuestro país hoy en día que ha existido durante décadas que parece contradecir toda unidad. En este país existen dos ideologías sociopolíticas que son totalmente opuestas. También sabemos que los católicos en nuestro país están virtualmente divididos por la mitad en apoyo de cada una de estas ideologías. Mi pregunta es, ¿cómo puede nuestra fe católica arraigada en la unidad doctrinaria puede estar tan dividida entre dos polos tan opuestos? Desde el 2000, el voto católico en este país ha estado dividido casi en 50-50, y esto se remonta incluso mucho más al pasado. ¿Cómo puede existir esta división tan clara entre dos ideologías tan distintas en un pueblo de verdad que está supuesto estar unido en la verdad? Y creo que esta pregunta, la verdad, vale la pena meditarla y debatirla. No recuerdo en ningún momento que haya habido alguna conversación seria acerca si es que esta división debería existir o por qué existe esta división. Después de todo, la verdad no es contradictoria. Y al igual que en la Biblia, deberíamos poder decir con respecto a esta división ideológica en el catolicismo, que aquellos que creen en una de estas ideologías están equivocados, o que los otros que creen en la otra ideología están equivocados, o que los dos grupos están equivocados. Pero los dos grupos no pueden estar en lo cierto. Así que lo que he pensado es lo siguiente. Una división tan marcada en nuestra fe católica entre dos ideologías sociopolíticas tan diferentes es un escándalo. ¿Cómo pueden los católicos estar divididos en dos agendas que son completamente opuestas sobre temas como el aborto, la eutanasia, la experimentación inmoral, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, en lo que es una verdadera familia, en lo que es la libertad de conciencia? ¿Acaso estas doctrinas no son verdades absolutas? ¿Acaso estas doctrinas están abiertas al debate? ¿Pueden existir diferencias de opinión? Por supuesto que no. La iglesia católica es una sola. Sin embargo, existe esta división. Y por más que muchos lo han reconocido, la conversación parece nunca ir más allá del reconocimiento de ello. Así que propongo lo siguiente. Todos conocen que existe esta situación y que ha existido durante años. Así que el primer paso es ser honestos y admitir que esta división es un escándalo y una grave crisis en nuestra fe. Una vez que admitimos que es un escándalo y una crisis, podemos empezar una conversación fervorosa y discerniente de cómo empezó esto, por qué existe y qué tenemos que hacer para recuperar la unidad como lo exige nuestra fe. Sino que tenemos una conversación fervorosa. No llegaremos a ninguna verdad y el pecado seguirá existiendo en secreto. Por seguro, el maligno no quiere que este tema salga a la luz. No quiere que se converse con fervor. Y hay muchos católicos que piensan que tal conversación es peligrosa. Yo no creo que sea ese el caso. A través de la conversación fervorosa, yo creo que, al igual que ha mostrado la historia de nuestra iglesia durante 2.000 años, que la iglesia católica ha de llevarnos a la verdad. Voy a poner esto dentro de un contexto particular. La enseñanza católica se trata de absolutos morales. Ya menciono algunos. El aborto, la eutanasia, la experimentación moral, el matrimonio, temas de familia, conciencia religiosa y la libertad. Una y otra vez. Estoy seguro que para ahora ya lo habrán memorizado. Lo he mencionado una y otra vez citando documentos autoritativos al igual que obispos, que el tema preeminente es el aborto y que uno no debe ir más allá que el aborto para tomar una decisión política en cualquier elección. Y tomemos esto un paso más allá. Yo postulo, yo formulo que los extremos opuestos que hemos visto en el paisaje sociopolítico existen a causa del aborto. Hay una ideología que ha elegido una y otra vez oponerse a la enseñanza católica y durante largo tiempo hemos regresado a Roe versus Wade y esta ideología parece estar más y más en oposición con el paso del tiempo. La verdad es que esta ideología existe únicamente porque ellos saben esta ideología, los promotores de esta ideología saben que el 50% de los católicos históricamente apoyarán esta ideología política independientemente. Esta ideología maligna no existiría si el voto católico estuviera unido en contra de este. Un punto de claridad. A menudo escuchamos que el voto católico en este país es el voto decisivo. Cuando la gente dice esto en realidad a lo que están aludiendo es que el 5% del voto católico que pendula entre dos ideologías en cualquier ciclo electoral. De hecho, el hecho es que el voto católico es absolutamente el voto decisivo en este país y un voto católico unido decidiría el resultado de cualquier elección sin excepción en este país. Y por eso es que en un gobierno corrupto e inmoral cualquier cultura secular en nuestra cultura tiene tanto miedo y trabajan tan duro para suprimir y silenciar la enseñanza y prédica católicas. En cambio, hemos permitido que ocurra esta división ideológica y que continúe. Así que insto a los obispos, sacerdotes y laicos a que oren acerca de cómo abordar esta confusión, este escándalo y cómo lograr la unidad doctrinaria. Creo que el tiempo es clave. Tenemos que hacer esto lo más pronto posible y sea razonable. Hay vidas y almas que están en juego. Es un tema de vida o muerte espiritual y física. Aquí tenemos ciertas preguntas sobre las cuales podemos meditar. Si el aborto es el tema preeminente de nuestra era, ¿por qué no es el tema decisivo en toda elección y en toda votación? Una de las razones por las que somos reacios a hablar la verdad en época electoral es la moral. Nuestra duda de proclamar la fe católica, la verdad católica en ambigüemente a causa de nuestro estatus fiscal, ¿es acaso moral? ¿Subordinar nuestra fe a una entidad gubernamental y moral como el IRS es algo moral? ¿Cómo es que podemos mencionar el nombre de un político y hablar de cualquier postura que ese político tenga? Si es que estén a favor del genocidio de los no nacidos o cualquier postura en oposición a nuestra fe católica, cualquier postura, pero el día que declaran que lanza su candidatura para un puesto de poder, la iglesia tiene que tener cuidado con lo que dice y la forma en que dice y luego si son elegidos al día siguiente las restricciones son eliminadas. ¿Acaso no es eso cierto? ¿Simple ha sido cierto ayer, hoy y mañana? ¿Cómo es que nos permitimos ser silenciados selectivamente por una rama inmoral del gobierno? Sí, el gobierno es inmoral, no tengo problema en decirlo y sí, el IRS, el enfoque de ellos es solamente el dinero. Las escrituras dicen nadie puede servir a dos amos, o bien odiará a uno y amará al otro o estará dedicado a uno y desdeñará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Esta es una reflexión muy seria e importante para todos los católicos, en especial nuestros pastores. ¿A quiénes servimos? ¿Por qué les tememos? ¿O a quién tememos? Las escrituras dicen, les digo hermanos, no teman a aquellos que matan el cuerpo, pues no pueden hacer más. Yo he de mostrarles a quién deben temer. Teman a aquel que después de que su cuerpo ha muerto, tiene la autoridad para lanzarlos al infierno. Sí, les digo, teman a aquel. ¿Cómo es que tenemos sacerdotes y obispos que son audaces y claros y he citado muchos de ellos en las últimas dos semanas? No tienen miedo de cruzar ciertas líneas imaginarias que el gobierno ha trazado para nosotros y el código de Ares como la enmienda Johnson y otros sacerdotes católicos guardan silencio o son ambiguos sobre estos temas. ¿Por qué incluso existe esa línea? ¿Acaso la verdad no es absoluta? ¿Cómo es posible que tengamos el catecismo católico y vivir el evangelio de la vida y no obstante muchos pastores de manera selectiva citan o parafrasean documentos sin autoridad como por ejemplo el documento de ciudadanía fiel que es un documento sin autoridad y que permite que el pueblo forme su conciencia según le convenga a los gobiernos. Si este documento de ciudadanía fiel es un documento tan sólido basado en la verdad entonces ¿por qué hemos tenido que tres ediciones cuatro ediciones ya perdí la cuenta? La verdad no necesita editarse tenemos el catecismo católico tenemos el evangelio invitado y tenemos vivir el evangelio de la vida por supuesto yo no estoy confundido sobre nada de esto yo sé lo que está ocurriendo pero veintenas de católicos están confundidos y todos sabemos hacia dónde lleva la confusión al escándalo hace falta una conversación muy seria sobre esto después de las elecciones iránicamente se nos permite decir lo que queramos quiero hablar de este tema en particular la semana pasada leí un editorial de un periódico secular escrito por su editor que delinea un problema existente en el presente y este editor del periódico secular delinea el tema delinea el problema y el periódico secular no es un portavoz de la derecha para nada de hecho muchos lo considerarían que es izquierdista voy a hacer muy poca comentario editorial sobre esto aunque edite los nombres eliminado el lugar para mantenerlo lo más anónimo posible pero es un editorial que fue publicada esta semana creo que todos pongan atención a lo que el periódico secular dice lo que su editor dice la idea que cuenta especialmente al final se relaciona con todo lo que he hablado esta mañana el final es la parte más importante en sitios de alabanza en todo el país el aborto no es un tema inusual de conversación o incluso educación el tema puede recibir más atención durante época electoral esto tampoco es inusual y esto es porque a pesar que el aborto es legal permanece siendo uno de los temas más controversiales en el país que un sacerdote católico emita lineamientos a su rebaño que sea coherente con la enseñanza oficial de la iglesia que el aborto es un mal inmoral no debe ser sorpresa en particular después de que los candidatos presidenciales delinearon sus posturas en debates nacionales lo que causa sorpresa es la reacción de la diócesis ante el sacerdote que tiene un cartel que puso fuera de su iglesia que dice voten pro católico voten pro vida y una carta a sus feligreses diciéndoles que no voten por representantes que sean pro aborto o como se dicen ellos sean pro elección pro decisión el sacerdote no llamó por su nombre ningún candidato aunque al hablar de planeamiento familiar dejó claro que hay un candidato que es respaldado por esta organización maligna y que ellos se lo apoyan ¿por qué es esto una controversia? más de 380 mil personas en nuestro estado son católicos es lo que dice el periódico en respuesta a la cobertura de las noticias el obispo emitió una carta hablando acerca de la recuperación por los no nacidos pero aparente ser una clara reprimenda por la actitud del sacerdote dice la carta que a pesar de las emociones por ser un año electoral estas emociones no nos dan licencia para apoyar o denunciar a un candidato a causa de su estar a favor o su oposición de un tema en particular aludió referencia al documento de los ciudadanía fiel como un documento de referencia en el momento de votar los líderes de la iglesia deben evitar apoyar o denunciar candidatos y decirle a la gente cómo votar más bien esta decisión debe ser tomada por cada católico guiado por una conciencia formada por la enseñanza católica sólida el obispo también y este es el editor hablando el obispo también puede ser preocupado que los que apoyan el aborto pueden causar problemas entre la iglesia y el ayarés amenazando el estatus de la iglesia como una organización sin fines de lucro o puede ser que esté estableciendo un tono nuevo sobre este tema que tal vez la postura de la iglesia ya no es tan blanco y negro como es representada en el catecismo de la iglesia y ahora este editor empieza a citar el catecismo cita no matarás al embrión por aborto no se causar que el recién nacido muera la vida debe ser protegida desde el momento de la concepción el aborto y el infanticidio son crímenes abominables fin de la cita que debe hacer un párroco entonces dice el editor la carta del obispo parece sugerir que el aborto es simplemente un tema más entre muchos la enseñanza de la iglesia es que el aborto es un crimen abominable y debe ser más prominente que otros temas ahora este es lo que el editor dice mientras que la carta del obispo dice que los clérigos no pueden hablar con respecto a por quien votar y no votar si un párroco no puede hablar acerca de lo que muchos grupos religiosos consideran un crimen moral en el contexto de una elección entonces las libertades de religión que significan en un país fundado sobre estos principios después de todo la historia del cristianismo es rica con los relatos de líderes religiosos dispuestos a morir por su fe por eso ve por qué le permití que escribiera mi homilía el día de hoy y hago esta pregunta el obispo acaso está abriendo una nueva era sobre una diferente doctrina con respecto al aborto el editor finaliza diciendo es un tema que los católicos definitivamente tienen que meditar y conversar hay muchas preguntas interesantes que podemos discutir me gustaría ver que todo fuese puesto sobre la mesa en una conversación abierta me gustaría saber cuáles son las opiniones de todos sobre este tema que sea más importante de nuestra época no me preocupa la verdad siempre ha de salir ganando mientras tanto este fin de semana tal vez todos podamos meditar orar acerca de votar pro católico votar pro vida votar como un pueblo de fe unido en contra de un mal que está atacándonos permanezcamos unidos y hagamos a un lado este mal que Dios los bendiga yo oraré por ustedes por favor oren por mí que Dios los bendiga